Música Música ¿Quién me diría que toda la dicha de aquella que siento asesina? Era decirle las cosas que no se podía ni lo que lucía No sin tu mano en kimano, mi brazo pimiento, tu talla limiado Mientras toque cedo, muriendo en la venta, gira de balsa Música 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 Amén, una besada Música Mi corazón también soñó su salada ilusión Que vos tenás, que vos giras del ángel bar En Chope, borracho de pasión Y siempre de querer Que se danza su atención Sin tener que dar a la vida de mi mujer Ayuda ¿Quién me diría que toda la dicha de aquella que siento asesina? Era decirle las cosas que no se podía ni lo que lucía No sin tu mano en mi mano, mi brazo pimiento, tu talla limiado Mientras toque cedo, muriendo en la venta, gira de balsa No sin tu mano en mi mano, mi brazo pimiento, tu talla limiado Mientras toque cedo, muriendo en la venta, gira de balsa Música 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 Música